Feliz Domingo para Todos Normalmente, el Evangelio para los Domingos, durante el año en que nos encontramos, es tomado de San Marcos. Marcos es el evangelista que caracteriza a este que se llama el ciclo B. Así como el ciclo A tiene como autor principal a San Mateo y el ciclo C tiene como autor a San Lucas. Pero hay excepciones. Sucede que el Evangelio de Marcos es bastante más corto que sus otros dos compañeros, el anterior que es Mateo y el siguiente que es Lucas. Estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como evangelios sinópticos. Y sucede que el Evangelio de Marcos es bastante más corto. Marcos tiene 16 capítulos, mientras que Mateo tiene 28 y Lucas tiene 24. Eso hace que los años en los que leemos el Evangelio según San Marcos, sean años en los que algunos domingos se toman textos del otro evangelio, del cuarto evangelio, que es San Juan. En resumen, los años en que se lee a San Marcos, se escucha casi todo ese evangelio en los domingos. Pero, como es mucho más corto que los otros dos sinópticos, hay algunos domingos en que se toman textos de San Juan. Ese es el caso, precisamente, en el domingo en el que nos encontramos. Tenemos el milagro de la multiplicación de los panes, uno de los milagros más reconocidos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es casi el único milagro que aparece en los cuatro evangelios. No es entonces extraño que muchas personas tiendan a interpretar de una manera deficiente este milagro, quizás tratando de hacerlo un poco más digerible, un poco más fácil de aceptar para nuestra mentalidad actual, que suele ser bastante racionalista, bastante cientificista. Para la mentalidad cientificista, para la mentalidad que considera que la única vía de conocimiento es la ciencia, los milagros en general son cosas imposibles. Siempre tiene que haber algún engaño o tiene que haber algún símbolo, es decir, algo que se interpreta de una manera exagerada, pero el cientificismo no admite milagros. Para el cientificismo sólo existe el conocimiento serio, que por supuesto es el de la ciencia, y de ahí en adelante todo lo demás sería magia. Pues bien, resulta que el testimonio que nos dan los evangelios, no sólo en este caso, sino en muchos otros, nos presenta a Jesús como verdadero Señor sobre la creación. Como muy bien decía el Papa Benedicto, si nosotros negamos el hecho de que puede haber milagros sobre la materia real y concreta, sobre las cosas materiales y reales, si Dios no tuviera, por así decirlo, derecho de interrumpir, cambiar, superar las leyes de la naturaleza, entonces ese Dios más parecería sometido a esas leyes y serían ellas las que tendrían poder sobre ese Dios. Muy al contrario, lo que nosotros aprendemos en los evangelios y lo que nosotros aprendemos del testimonio y de las obras de los santos, es que efectivamente sí que hay obras prodigiosas de Dios, sí es verdad que suceden. Aquellos que tratan de dar una explicación puramente racionalista, puramente en términos morales, por ejemplo, de este milagro de la multiplicación de los panes, diciendo que fue algo así como una corriente de solidaridad, una especie de compartir contagioso, que se fue volviendo la norma, que se fue volviendo común en aquella multitud. Los que intentan hacer ese tipo de interpretaciones, no sólo niegan el texto que nos ha entregado el Espíritu Santo, sino que también se encuentran en graves dificultades, porque luego van a tener que explicarnos todos los demás milagros. Entonces, cuando Cristo caminó sobre las aguas, era que había una serie de piedras ahí, y Cristo hábilmente ponía sus pies sobre las piedras, es eso lo que nos quieren decir. Y cuando Cristo curó al leproso, lo que sucede es que únicamente tenía una especie de sucio sobre la piel, y Cristo le hizo así, le quitó el sucio, por favor, no le robemos la gloria a Jesucristo. Grande es el Señor, grandes son sus obras. Lo mostraron, lo mostró el testimonio de los evangelistas, y lo han mostrado los santos, que ciertamente han hecho de parte de Dios, y con el poder de Dios, cosas sencillamente inexplicables. No le quitemos la gloria a Dios, bendita sea la multiplicación de los panes, bendita la curación del leproso, bendito el caminar de Cristo sobre el agua, benditas cada una de las señales que Dios nos da, para que nosotros reconozcamos que sólo Él es el Señor, Señor de poder, Señor de sabiduría, y Señor de todo amor.